Bueno, buenos días a todos y a todas. Creo que cualquier demócrata tiene que tener en estos momentos los pelos de punta, por lo que acabamos de escuchar. Creo que hoy es un día terrible para la democracia en España. Parece evidente que el Partido Popular, que el señor Mariano Rajoy, que recordemos que capitanea el partido más corrupto de Europa, acaba de suspender la democracia en Cataluña y, por lo tanto, acaba de suspender la democracia en España. Creo que resulta evidente decir que el señor Mariano Rajoy, el jefe del partido más corrupto de Europa, acaba de romper los consensos, los pactos del 78, los pactos de convivencia, los pactos territoriales del 78, suspendiendo, como digo, la democracia en Cataluña. A partir de la aprobación por parte del Senado, es evidente que el Senado va a aprobar lo que acaba de anunciar Mariano Rajoy, dado que tiene mayoría absoluta y no le hace falta ni siquiera los votos del Partido Socialista y de Ciudadanos. Como digo, cuando el Senado apruebe lo que acaba de anunciar Mariano Rajoy, se dará la situación de que gobernará en Cataluña el partido que consiguió en las elecciones autonómicas el 8,5% de los votos. El Partido Popular gobernará en Cataluña, habiendo conseguido en las últimas elecciones autonómicas el 8,5% de los votos. Como digo, estamos ante un día histórico en lo terrible, estamos ante un día en el cual se ha suspendido la democracia en Cataluña, ante un día en el cual se han roto los pactos del 78. Y creo que en estos momentos cualquier demócrata tiene que estar conmocionado, tiene que tener los pelos de punta y tiene que estar muy preocupado por la deriva que está tomando la situación. Como digo, capitaneada por el partido más corrupto de Europa, pero apoyada también, y esto hay que decirlo, por un bloque monárquico formado en estos momentos por el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, que están poniendo en peligro la convivencia en nuestro país, están empujando a Cataluña fuera de España y están suspendiendo las normas más elementales de la democracia. Creo que este análisis no es partidista, sinceramente, humildemente, creo que no es un análisis partidista, creo que es un análisis objetivo y, sin más, quedo a disposición de vuestras preguntas. ¿Qué es lo que se ha informado que apoya estas medidas que suponen la suspensión de la democracia? Evidentemente, en estos momentos estamos, como digo, en shock por la suspensión de la democracia, no solamente en Cataluña, sino en el conjunto de España, porque Cataluña forma parte de España y lo seguirá formando, a pesar de que el Partido Popular intente empujarla fuera de nuestro país. Evidentemente, tendremos que reunir a la ejecutiva de Podemos para decidir qué hacemos de ahora en adelante. Evidentemente, lo que nosotros vamos a seguir aspirando es a echar a Mariano Rajoy, a un presidente pirómano del Gobierno de España. Vamos a seguir trabajando para conseguirlo. Y respecto al Partido Socialista, yo creo que la gente no va a olvidar que Pedro Sánchez hablaba de la dimisión de Mariano Rajoy, que Miquel Iseta, durante la campaña de las primarias, le decía a Pedro Sánchez que no podíamos soportar cuatro años más de Mariano Rajoy, que Pedro Sánchez en la campaña de las primarias hablaba de plurinacionalidad, que después de la violencia que se ejerció contra la gente pacífica en Cataluña, planteó el PSOE reprobar a la vicepresidenta y luego retiró ese planteamiento cuando el monarca les llamó al orden, creo que todo eso no lo va a olvidar la ciudadanía en nuestro país. Y a partir de eso, como digo, tendremos que reunirnos, analizar la situación, que es de enorme gravedad, y pensar qué podemos hacer en la medida de lo que somos, que es una fuerza que en estos momentos no gobierna ni en Cataluña ni en España, aunque tengamos representación en el Parlamento Autonómico, en el Parlamento Español y en el Senado. Hola, muy buenas tardes. Yo quería preguntarle, a raíz de la entrega ayer de los premios Princesa de Asturias, bueno, digamos que representantes de las principales instituciones europeas mostraron su respaldo al Gobierno, Antonio Tajani también expresó en términos muy duros respecto a la posición del Gobierno y demás, quería saber un poco la opinión, la posición de Podemos en este sentido, a raíz de esta postura que llega de Bruselas. Y luego el presidente del Gobierno, el señor Rajoy, ha dicho hoy en su comparecencia que no era posible dialogar y que lo que le estaba planteando el señor Puigdemont y sus aliados era una imposición, no diálogo. Gracias. Sí, respecto a lo primero, creo que es evidente que la Unión Europea quiere señalar a España mintiendo, haciendo un relato falso como un país que representa el éxito de la austeridad. La Unión Europea comparte el discurso falaz del Partido Popular, según el cual, por lo visto, nos hemos recuperado, aunque todo el mundo en la calle sabe que la precariedad laboral está a la orden del día y que hemos perdido una gran cantidad de derechos. Por lo tanto, la Unión Europea tiene un enorme interés en cuidar al Gobierno del Partido Popular, porque para ellos es un ejemplo de cómo hacer las cosas, un ejemplo de cómo destruir las condiciones laborales de un país, de cómo privatizar las empresas públicas, de cómo destruir los servicios públicos, para luego poder decir que está subiendo el PIB, aunque el PIB suba sin la gente, suba solamente para los que más tienen. Creo que es esperable que la Unión Europea haga una defensa de Mariano Rajoy en este sentido. Creo que es esperable que el señor Tajani, fundador del partido de Berlusconi, apoye a Mariano Rajoy, o que Jean-Claude Juncker, implicado en el escándalo de evasión fiscal, cuando él era primer ministro en Luxemburgo y las empresas multinacionales europeas y de todo el mundo escondían sus capitales en Luxemburgo para pagar el 1% de impuestos, pues apoye a Mariano Rajoy, al presidente de las amnistías fiscales, al presidente de los ministros que tienen cuentas en Panamá. Creo que ese apoyo es completamente esperable y completamente lógico. Respecto del diálogo, bueno, todas las excusas que ha dado Mariano Rajoy para no dialogar se caen por su propio peso cuando uno recuerda que José María Aznar negoció con ETA. José María Aznar negoció con ETA, que era en estos momentos una banda terrorista en activo. Creo que más fuera de la ley que una banda terrorista en activo no se puede estar. Y el señor José María Aznar los llamaba Movimiento de Liberación Vasco y negociaba con ellos. Creo que es evidente que el señor Mariano Rajoy no ha dialogado con la Generalitat porque no ha querido, porque ha hecho un cálculo político según el cual analiza que incendiar Cataluña y suspender la democracia en España le viene bien electoralmente al Partido Popular. Creo que estamos ante un caso de manual en el cual un partido político decide poner sus intereses de partido antes que los intereses de España, antes que los intereses de su país. Y eso es enormemente irresponsable. Ningún presidente de gobierno debería actuar en contra de los intereses de su país para salvar a su partido. Creo que estamos viendo un caso de manual. Y la negación del diálogo, que es lo que pide, por cierto, el 80% de la gente en nuestro país, tiene que ver exactamente con esto. Sí, gracias. En función de esta reacción, entonces, es muy posible que hoy, que incluso, bueno, este fin de semana, la semana que viene, la situación en Cataluña va a ser complicada a nivel social en la calle. Habrá protestas, habrá manifestaciones. Ha habido ya algún tuit del secretario general de Podemos en Cataluña que pide estar a la altura de la gente o que anuncia que estará a la altura de la gente. ¿Cuál va a ser la postura en este caso de Podemos sobre estas protestas, sobre estas manifestaciones, piden a la gente que se manifieste y que proteste en la calle a raíz de lo que ha ocurrido? Y luego, en segundo lugar, si el gobierno catalán se resiste a entregar las competencias o a salir de los despachos, ¿cuál va a ser la postura de Podemos? ¿Piden al gobierno catalán que facilite un poco esta transición ya tal y como están las cosas o que haga lo contrario? Bien, como digo, es demasiado pronto como para pedir nada. Creo que hay que llamar a la calma. En todo lo que tenga que ver con esta situación, creo que hay que llamar a la calma. No hay que actuar como acaba de actuar el señor Mariano Rajoy, incendiando nuestro país, incendiando Cataluña, incendiando España, suspendiendo la democracia. Y, en todo caso, si hay movilizaciones, creo que le tenemos que pedir al Partido Popular que, por favor, no ordene agredir a personas pacíficas, como ocurrió la última vez el 1 de octubre. Si hay manifestaciones, que seguramente serán manifestaciones pacíficas, como siempre son las manifestaciones en Cataluña, creo que podemos y debemos hacer un llamamiento hoy al Partido Popular para que no agreda a la ciudadanía, para que no cause heridos ante personas pacíficas que se manifiesten en la calle. Y aprovecho para reclamar, como también han hecho asociaciones de la Guardia Civil, que se deje de situar a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en una situación tan difícil, malviviendo en condiciones lamentables de vida en unos barcos, con horas de descanso completamente injustificadas, sin rotación de turnos, cobrando menos dinero que en operativos normales, que no se esconda el Gobierno detrás de la Guardia Civil, que no se esconda detrás de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que, desde luego, no los utilice, no les ordene provocar lo que vimos el 1 de octubre, que fue absolutamente lamentable para una democracia moderna y una democracia europea. Creo que hasta ahí podemos hacer el llamamiento y, en todos los sentidos, llamar a la calma. Intentemos hacer lo contrario de lo que está haciendo el Partido Popular hoy. Intentemos apagar los fuegos en la medida de lo posible, aunque el Partido Popular insista en encenderlo. Hola, buenas tardes. Parece ser que ayer hubo una reunión secreta entre Miquel Iceta y Puigdemont en el que Iceta le hubiese pedido que o convocase elecciones o pidiese un pacto de Estado en el Senado por Cataluña. ¿Sabes si hay algún tipo de movimientos como este? ¿Están hablando ustedes con la Generalitat o han hablado con algún cargo de la Generalitat? Después de, quiero decir, de salir inmediatamente después de ver lo que ha dicho Mariano Rajoy, no hemos tenido ocasión de hablar con nadie. Cualquier iniciativa llamada a rebajar la atención es bienvenida. Y, hablando del señor Iceta, como digo, me gustaría recordar ese mitin, en el cual, entre otras cosas, le pidió a Pedro Sánchez que hiciera todo lo posible para que no tengamos cuatro años más de Mariano Rajoy. Hemos pasado de un Pedro Sánchez que pedía la dimisión de Rajoy a un Pedro Sánchez que apoya a Mariano Rajoy y, de hecho, saca pecho las entrevistas públicas que hemos visto en los últimos días de ese apoyo. Ya que sacamos la iniciativa del señor Iceta, que es bienvenida, como cualquier iniciativa al diálogo, creo que no está de mal recordar ese mitin que vimos muchos en la televisión, en el cual el líder del PSC le pedía a Pedro Sánchez, por favor, que no tuviéramos cuatro años más de Mariano Rajoy, porque, lamentablemente, en estos momentos que el Partido Socialista está haciendo todo lo contrario y yo creo que hay muchísima gente que no lo va a olvidar. Bueno, en estos momentos, quiero decir, acabamos de saber que va a convocar elecciones por la fuerza el Partido Popular en Cataluña. No sabemos ni siquiera cuándo las va a convocar. El señor Mariano Rajoy ha dicho que la intervención de la autonomía de Cataluña, uno de los objetivos, es para que las elecciones se den en situación de normalidad. Viniendo esto de un partido que está acreditado, que asiste a las elecciones dopado, que asiste a las elecciones financiándose ilegalmente, viniendo esto de un partido que ha utilizado el Ministerio del Interior para difamar, para fabricar pruebas falsas contra sus rivales políticos, da miedo pensar en lo que entiende el Partido Popular por condiciones de normalidad. Para que las elecciones se den en las elecciones en Cataluña, en todo caso, todavía no sabemos cuándo van a ser y tenemos que analizar la situación. Por supuesto, nosotros pensamos que tiene que haber una candidatura de unidad en el espacio del cambio en Cataluña, de unidad entre PUDEM y Cataluña en Común, pero no hemos empezado a hablar de candidatos o candidatas. Tendremos que analizarlo en el futuro y, en todo caso, tendrán que votarlo las bases tanto de PUDEM como de Cataluña en Común. Gracias. 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 Gracias.